El plan para disminuir un 50% del presupuesto a estancias infantiles sigue en pie pues el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que dicho recurso ahora será entregado directamente a los padres de familia, quienes decidirán de qué forma gastarlo. Lee también, organizaciones condenan eliminación de estancias infantiles por el gobierno de AMLO. Foto, especial, pese al descontento por esta decisión, el gobierno dio a conocer que la entrega de dicho recurso sería de la siguiente manera, 1.600 pesos bimestrales, para los para pequeños a partir de un año y hasta un día antes de cumplir los tres años, 1.600 pesos bimestrales, para niños indígenas de un año y hasta un día antes de cumplir los cuatro años, 3.600 pesos bimestrales, para cada menores con discapacidad a partir de un año de edad y hasta un día antes de cumplir los cuatro años, las familias que no cuenten con seguridad social, sean parte de alguna comunidad indígena, o vivan en zonas con altos niveles de violencia, serán los primeros en recibir el apoyo, mientras que los que ya están registrados en el padrón, seguirán percibiendo el apoyo aunque el menor tenga más de cuatro años. Foto, especial, lee, también, AMLO dará 1.600 pesos por niño a padres, no. A estancia si bien este nuevo plan de gobierno aún es una propuesta, es probable que los padres de familia ya se estén preguntando cuánto cuesta contratar un servicio de guardería, y si es que dicho monto será suficiente para el cuidado de sus hijos. Bueno, pues de acuerdo a los datos arrojados por la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, los precios promedio mensuales de una guardería privada en un horario de cinco horas en días hábiles queda así, para menores de edad entre cero y un año, el precio ronda oscila entre los 500 pesos hasta los 5 dólares con 348 centavos para menores. Entre uno y dos años, el precio promedio es de 533 dólares pesos y hasta los 4 dólares con 925 centavos. Para menores entre 2 y 6 años, el rango oscila entre los 653 dólares pesos y hasta los 3 dólares con 777 centavos. Foto, especial, todos estos precios pueden incrementar de acuerdo a las condiciones de la instancia, las horas en las que se necesite del cuidado del pequeño, así como del servicio que se ofrezca. La Profeco señala que también hay que tomar en cuenta ciertos aspectos básicos. Antes de elegir una guardería, analizado con calma todas las opciones posibles, tomando en cuenta lo siguiente, personal capacitado. En diversas áreas como médica, pedagógica, legal, psicológica y sobre todo de seguridad que el lugar ofrezca comidas saludables y balanceadas, que cumpla con todas las medias dadas por protección civil, tales como extintores, lámparas de emergencia, alarma contra incendios, salidas de emergencia y áreas seguras en caso de temblor. Y si el niño requiere de ayuda especializada, asegurarse de que la guardería cuente con personal capacitado e instalaciones específicas. Podría interesarte, qué son las estancias infantiles de bienestar y cómo funcionan, Alicia.